¿Qué es el dolor de garganta? ¿Cuándo comienza un dolor lumbar? Bueno, los dolores lumbares habría que un poco clasificarlos, ¿no? Habría que hablar primero de la frecuencia, ¿no? Normalmente dicen que después del resfriado común, que ahorita justo comenzamos, es la segunda causa más importante de lo que son los descansos médicos. Después por otro tema, normalmente se habla que a lo largo de la vida de una persona, 8 de cada 10 personas en un momento van a tener un problema de lumbalgia. O sea, que hablamos de algo del pan de cada día, muy frecuente en realidad. El dolor lumbar podemos manifestarlo, tal vez, separarlo en dos, ¿no? Los que tienen algún problema específico o los de causa aparentemente inespecífica, ¿no? Que más llamamos inespecíficos porque son problemas normalmente funcionales, ¿no? Ok. Están relacionados mucho al problema muscular, al problema de la contractura. Dentro de los problemas específicos ya hay patologías directas de lo que sería la columna, ¿no? O sea, estamos hablando de problemas principalmente, pues, de artrosis, muchas veces de osteoporosis cuando llegamos a las microfracturas, o a los problemas de tumores, algo relacionado, o las hernias, ¿no? Las famosas discopatías tan frecuentes también. Y dentro de las no específicas o inespecíficas o estas funcionales, en realidad tendríamos que hablar de muchas cosas en general, ¿no? Tal vez desde problemas de mala postura. Ok. Los problemas de las posturas, no solamente malas, sino las posturas prolongadas, ¿no? Estar muchas horas en una posición. Ya se ha parado, ya se ha sentado, ¿no? La literatura y la experiencia dice que normalmente un promedio de cada hora uno debe hacer el cambio de movimiento de posición, ¿no? Y después también hay que hablar de lo que sean las maniobras repetitivas, ¿no? Más que incluso una postura forzada. Hay cosas repetitivas que uno puede hacer en un trabajo, ¿no? Como los que tejen o los que están tipeando. Y son posturas repetitivas que a largo plazo también ocasionan problemas de contractura, dolor. Eso me quería decir, largo plazo. Inmediatamente el dolor no se va a sentir, pero va a ir mellando. Así es. Todo esto es como gota a gota, ¿no? El vaso va llenándose cada vez más. Y en un momento uno se despierta y la lumbalgia puede dejarlo doblado sin tener mayor capacidad de uno poder levantarse. Esa es una actividad normal, ¿no? Es un problema que limita bastante, ¿no? Por eso es que a nivel de las actividades laborales es una de las principales causas de lo que son descansos médicos. ¿Cómo se enfrenta a una lumbalgia? ¿Cómo ya en ese estado de cosas, cómo enfrentas el problema? Claro. En un periodo agudo, lo ideal siempre es el reposo, ¿no? Yo siempre veo a mis pacientes que el reposo y el descanso no es una alternativa, sino que es la base fundamental del inicio del tratamiento de una lumbalgia. Lo segundo está relacionado a los antiinflamatorios y los relajantes musculares. Ok. Que también es importante porque hay un círculo, ¿no? Que el dolor te lleva a la contractura, la contractura a más dolor y el dolor a más contractura. Entonces hay que romper el círculo. Para eso el relajante es fundamental. Y después ya, después de pasar unos tres días, donde hay un descanso médico, pasamos a una etapa donde entra la terapia física y la rehabilitación, que es fundamental en esto, ¿no? Y después de eso hay una etapa mucho más importante, que es la de cómo prevenir las lumbalgias, porque la repetición se va a poder dar o se puede dar, ¿no? ¿Hay una edad con mayor prevalencia de la lumbalgia? Claro. Las personas definitivamente de una actividad laboral, en donde tenemos un trabajo forzado, están en este grupo, ¿no? Estamos hablando de factores, grupos de riesgo, más que edades, ¿no? Por supuesto las personas mayores, por la artrosis a nivel de columna. Ok. Las personas con obesidad también tienen un factor de riesgo para eso. Por ahí las personas con alguna actividad de vida sedentaria, o que tienen una actividad laboral, como la que comentamos. No solamente, pues, por hablar de un trabajador de construcción civil, o, pues, alguien que realiza actividad forzada, sino pueden ser personas que realizan una actividad diaria, repetitiva, constante, que no tienen la posibilidad de poder pararse un trabajo, estirarse cada cierto tiempo, hacer cambios de postura. Son las que van a repetir el problema de la lumbalgia, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctor Rodríguez, para evitar la lumbalgia? Hay que, alguna vez que ya hemos pasado por un periodo de lumbalgia, o antes de pasarlo, tenemos que tener claro que tenemos actividades físicas, ejercicios físicos que nos pueden ayudar a prevenir esto, ¿no? Como la natación, por ejemplo. Ah, es muy buena la natación. Sí, claro, la natación es ideal para los problemas lumbares. Y a una vez también establecido el problema, tenemos que ver que hay ejercicios que están dirigidos a ya restablecer la salud, ¿no? Que son los ejercicios de la terapia física, como son los estiramientos, ¿no? Ok. Dicen que es ideal en las mañanas, por ejemplo, poder hacer estiramientos, fortalecimiento. Un amigo terapista me decía que es el ejemplo del gato, me decía, ¿no? Porque dice que el gato en la mañana se estira. Lo primero que se estira. Sí, y muchas veces uno, con el tema de la premura en la ciudad, donde todos corremos para llegar a tiempo, uno se levanta, corre al baño, corre, 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 lo único que tiene, lo último que tiene tiempo es poder hacer un par de ejercicios mínimos. Pero son importantes, ¿no? El estiramiento de la parte lumbar, de los brazos, de las extremidades inferiores, ¿no? Todo eso te va a dar que puedas empezar mejor el día, ¿no? Y definitivamente la actividad física, evitar el sobrepeso también, las buenas posturas, ¿no? Importante, ¿no? Siempre sentarse hacia el final del asiento, buscar asientos ergonómicos, ¿no? Con un soporte hacia la parte de la columna, tener un apoyo hacia los brazos, donde uno tenga el teclado a la altura de los codos, una pantalla que esté al nivel, ¿no? Nada forzado ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Todas las maniobras en medida general. La cama, ¿no? Es importante, pues, no tener un colchón que parece una maca, ¿no? El colchón es un clásico, ¿no? Claro, hay el huequito en donde uno se encaje cuando te estás todo a un lado, ¿no? Una buena almohada ortopédica, todo ese tipo de cosas son medidas generales que van a hacer para que uno pueda tener una actividad. Ok. El peso que uno puede cargar también, ¿no? Se habla que uno debe cargar a máximo, o en promedio, ¿no? Máximo, el 10% de tu peso ideal, ¿no? Por ejemplo, si estás con un problema de sobrepeso... Claro, es el riesgo de la carga, claro. ...no va a tener sentido. Pero en realidad son muchas cosas, ¿no? El tema de la lumbalgia debe tener un manejo principalmente por el traumatólogo, pero después un manejo multidisciplinario, ¿no? Debe estar el médico rehabilitador, si hay un problema de una hernia debe estar presente el neurocirujano, si hay un problema tal vez de artritis, el colega reumatólogo también puede apoyar en todo ese tipo de cosas, ¿no? Me queda pensando en el colchón. Para la espalda, ¿qué es mejor? ¿Un colchón duro, un colchón blando? ¿Qué recomendación hay? Sí, se buscan los colchones ortopédicos, ¿no? Que son colchones relativamente... No son duros, pues, como una piedra, pero que tienen la estabilidad constante a lo largo del... Que mantiene la espalda recta. Claro, así es. Y una buena alma artopedica es importante, ¿no? Ajá. Ver televisión en la cama durante muchas horas. Claro, el problema de la cama en una posición de cubito dorsal, con los clásicos, ahora que los departamentos no tienen sitio para poner un televisor a la altura, si no todos lo tenemos muy arriba, todos muy abajo, ¿no? No, 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 no. Sí, claro. Las posiciones forzadas, por mucho que estéticamente se vea bonito el cuarto, a veces no son las ideales para poder estar en reposo, ¿no? Y el tiempo excesivo, una maniobra, es lo que hablamos, ¿no? Si tú te pasas dos, tres horas en una posición, definitivamente va a ocasionarte una cervicalgia, una dorsalgia, una lumbar. Ok. El tema de los hombros hacia atrás. El tema postural a la hora... Claro, eso va a intervenir en lo que es la parte de la contractura, ¿no? Recuerda, la columna es como una balanza, tiene que tener un equilibrio, ¿no? De equilibrio. Entonces, de una u otra manera, el no tener una postura adecuada, va a condicionar una contractura a un lado, una distensión del otro, y va a llevar a lo que conversamos del comienzo, ¿no? La mala postura, el dolor repetitivo, las limitaciones. Doctor Jorge Luis Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Traumatólogo del CISOL que nos ha acompañado esta mañana. Vamos con...